Aquí la información en breve, Ninel Conde y José Manuel Figueroa habrían retomado su relación sentimental, se informó en el programa de Maxine Goodside. De acuerdo con la periodista Vicky López, colaboradora de dicho espacio, en el pasado los cantantes mantuvieron un noviazgo de 7 años. Tras el término de su relación, el bombón asesino se casó con Juan Cepeda. Cuando terminó esta relación, se reencontró con el hijo mayor de Joan. Fueron vistos en un antro, sin embargo no retomaron su relación. Más tarde Ninel inició una relación con Giovanni Medina, con quien procreó al pequeño Emanuel y de quien recientemente se dijo está separada. El día de la entrega de los premios Vanda Max, Ninel y José Manuel fueron vistos juntos. Comiendo en un restaurante, dos semanas después Ninel viajó a Las Vegas por un fin de semana. José Manuel hizo lo mismo, estuvieron hospedados en el mismo hotel. En el medio del espectáculo se puede ver de todo, incluso hasta lo inimaginable, así que este podría ser un regreso de una relación sentimental. José Manuel y Ninel, recordemos estuvieron juntos hasta en el proyecto de Big Brother. Antes de Ninel, José Manuel fue novio de Ana Bárbara. Comenzaron a salir en 1998 y la pasión les duró hasta el 2002. Figueroa también se dejó querer en algún momento por la ex reina de belleza Alicia Machado. De 2007 a 2010 estuvo viviendo en su casa de Cuernavaca con una joven de 27 años de nombre Elenca Villanueva. También se le relacionó con Maliyani Marín, Wendy Braga y Tania Vásquez y Angélica Vale. Ahí están los amores de cada uno por separado, pero todo parece indicar que estarían juntos otra vez Ninel Conde y José Manuel Figueroa. ¿A ustedes les gusta la pareja? Muchas gracias como siempre por su atención, les mando un muy fuerte abrazo, los invito a suscribirse, a dejar comentarios y qué les parece si nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos. Pasen excelente día y nos vemos mañana. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...